Mis papás me acaban de regalar una gatita, así que venimos a comprarle sus cosas. Me encantó este para la comida. Esto no sé para qué sea, pero me encantó esto. Se lo voy a llevar. Vean esta casita con camita. ¡Qué hermoso! Aparte a los gatos les gusta estar como en cosas así escondidas. Es que igual me gustan estos, pero siento que este es muy profundo para su cara. Ella es persa, entonces esto es como que no les va bien a los persa. Obviamente le voy a llevar su palita para limpiar su arenero. Y arena, sí le vamos a llevar esta cosa. ¡Vean qué hermosa! Todavía no sé cómo le vamos a llamar. Estamos pensando en Prada, pero todavía no sabemos. Y a los que ya me siguen desde hace un rato, ya saben que yo tenía dos gatitas que ya no están conmigo. Y mis papás decidieron regalarme esta nueva gatita. En mi Instagram les dejé fotos de la gatita, videos y la explicación de la historia completa. Para que vayan a seguirme y vayan a ver todo en mi Instagram. Y traigo lentes porque la verdad es que he estado llorando y estoy muy hinchada, pero feliz.